Huatanka.tv, la televisión irreverente. Les pido sentidas disculpas a todos aquellos que pueden haberse sentido agraviados por mis comentarios. ¿Cómo estuvo ese comentario, maestro, que salió a la luz pública, pero abiertamente, y que todo el mundo lo empezó a manejar, eso de que sin verga no hay violación? Me da mucho gusto saludarlos en esta emisión donde ustedes ya saben, las cosas se dicen de frente, y por supuesto, sin miedo a la verdad, hoy tenemos a un invitado muy especial en este foro, él es de origen catalán, y bueno, pues, se colocó con el tiempo como uno de los intelectuales más connotados en México, hizo su maestría en ciencias allá en la ciudad de Bucarest, en Rumanía. Posteriormente, también fue líder del movimiento estudiantil de 1968. Nos acompaña, por supuesto, el maestro Marcelino Perelló. Maestro, un gusto tenerlo aquí en este su espacio televisivo. Bueno, cuéntenos, ¿cómo sucedieron las cosas en aquel 28 de marzo? ¿Por qué se tardaron tanto tiempo en hacer un escándalo, en hacer, pues, prácticamente un escarnio de su persona? Bueno, en primer lugar, déjeme decirle, amigo Bermúdez, que agradezco tanto a usted en lo personal como a Huatanca.tv y a ti en lo personal, la oportunidad que me dan de expresarme públicamente. No es fácil estos días encontrar tribunas que tengan el valor civil y el profesionalismo necesario para dar la voz a un apestado. Como sabe usted y sus televidentes, la peste es contagiosa. Y a todas aquellas personas que han defendido mi discurso, les ha llovido la milpa. Y esto las hace tanto más meritorias. Muchas gracias, Juan. No, al contrario, le agradecemos más bien su presencia en este espacio televisivo. Y es que déjenme comentarles que precisamente el maestro Marcelino Pereyó hizo unos comentarios que, pues, desafortunadamente algunas personas y algunos de sus colaboradores del espacio radiofónico donde él, pues, laboraba precisamente en Radio Unam, el espacio, se llamaba... Sentido Contrario. Sentido Contrario, exactamente. Ahí, bueno, pues, hizo unos comentarios que muchos los malinterpretaron y desafortunadamente eso fue lo que detonó que le hayan quitado el espacio, que le hayan quitado la columna en Excelsior. También perdió las clases que tenía en la Universidad Nacional Autónoma de México donde impartía la cátedra de matemáticas. Hágame un breve resumen de cómo sucedieron las cosas. Así es. Solamente aclarar que la dirección de Excelsior, y es necesario decirlo en su honra, ya me devolvió la columna y vuelvo desde ayer a publicar mi lugar habitual en la sección editorial. Las clases en la UNAM las sigo dando, pero extramuros, fuera de contrato y fuera de la facultad. Bueno, tal vez lo más doloroso para mí fue que el libro que yo pensaba publicar acerca de mi experiencia en 1968 y que es un libro que ha estado esperando 50 años a que yo me decidiera finalmente a publicar y por el cual firmamos un contrato con la empresa Penguin Books Random House, Grijalvo, fue cancelado. El motivo que le dijeron es que por el código ético de la empresa y que el libro, una vez editado, sería saboteado, sería boicoteado. No entiendo cuál es el código ético de la empresa ni cuáles son sus criterios comerciales para pensar que el libro se vendería menos. Es una verdad harto establecida que la mejor manera en este mundo de ser popular es ser impopular. Pero por lo visto lo tomaron en cuenta. En fin, respondo directamente a su pregunta. Sí, claro. Sentido contrario es un programa inusual, no estándar. De hecho, el programa continúa todos los martes a las 10 y media de la noche vía streaming a partir de Spreaker y se puede ver, escuchar más bien a posteriori en sitios como ForShare y otros. Es un programa insolente, es un programa irreverente, en donde se mezclan reflexiones serias, con ironías y con bromas de todo tipo. En esa ocasión yo estaba hablando en defensa de los piropos y los requiebros a las mujeres. Ese fue el 28 de marzo. Así es, el 28 de marzo en la noche. Considero que el piropo, como el albur, son formas importantes de la cultura mexicana que no deben desaparecer. Y me referí muy especialmente al caso de esta mujer, Tamara de Anda, locutora de ya no sé qué emisora de televisión, que mandó a la cárcel a un pobre ruletero que tuvo la mala ocurrencia de decirle guapa. Sí, que también era colaboradora incluso de la Universal. Así es. También sigue ahí, por supuesto. Sí. La señora de Anda aprovechó la incidencia para parecer mucho más de lo que hacía habitualmente en las pantallas y en las ondas radiofónicas y decir cosas del estilo. Es que estoy harta de que me digan guapa. O sea, por lo visto la modestia no es uno de los fuertes de la señora. Que por cierto, bueno, no es tan guapa como ella dice, ¿verdad? Pero maestro, me gustaría continuar con esta plática. Ya nos están haciendo señas aquí en producción para que vayamos a un corte comercial. Continuamos. De acuerdo. Huatanka.tv La televisión irreverente Bueno, ya estamos de regreso en la entrevista con el profesor Marcelino Perelló. Maestro, me gustaría que me comentara retomando lo que estábamos platicando en el bloque anterior sobre esta periodista que dice que ya es harta de que le llamaran guapa. Sí, esto forma parte de esta cultura contemporánea en que se considera agresión cualquier tipo de interacción. Hay una hipertrofia de estos defensores a ultranza de aquello que no debería ser necesariamente motivo de campañas de defensa. Los, las feministas, los ecologistas, los animalistas, está de moda ser bueno. Claro. Está de moda ser defensor de algo. En este caso no hubo ningún tipo de agresión por parte del taxista en cuestión y sin embargo se montó un pequeño... Y usted estaba hablando en esa ocasión de, en su programa sobre ese tema. Eso. Y abruptamente uno de mis colaboradores sacó a colación el caso de otra muchacha, Dafne, en Veracruz. Sí, la que violaron los porquis, ¿no? Por ahí empezó el problema, porque no está claro que la hayan violado. Ok. No está claro. Yo afirmé que para que haya violación es preciso que haya cópula. Y esa es la definición que está en todos los diccionarios del mundo. Resulta que hace unos 17 años en el Código Penal Federal de nuestro país se incluyó la llamada violación equiparada. Que añadía que se consideraría violación la introducción de objetos o de otras partes del cuerpo por los orificios vaginales y anales de la víctima. O tanto si es hombre como mujer. Mujer, claro. Es muy importante que le diga esto, amigo mío, porque se ha dicho que soy misógino. Y yo mencioné claramente que me refería tanto a hombres como a mujeres. Y que me parecía un grave desliz de quien redactó el Código Penal de considerar también violación la introducción de objetos. Porque entonces va a resultar que a un muchacho de 15 años que no se deja poner un supositorio y hay que sujetarlo, se va a considerar violación y el médico o la enfermera en cuestión deberá ser condenado de 10 a 18 años de cárcel. No tiene sentido. Eso es lo que yo estaba diciendo. Eso dije. Para que haya violación es necesario que haya cópula. Cópula no consentida. Y quiero dejar perfectamente claro, gracias a tu amistad y gentileza, que eso no quiere decir que la introducción forzada de objetos en los orificios genitales, anales o vocales no deja de ser una agresión brutal y del todo condenable. Eso no lo digo. Y no lo niego, quiero decir. Y que debería establecerse el concepto, tipificarse, de agresión sexual, que no existe. Existe el acoso, existe el abuso, existe el estupro y existe la violación, pero no la agresión sexual. El introducir los dedos en la vagina de una muchacha contra sus voluntades, obviamente una agresión sexual intolerable, que debe ser condenada pública, social y penalmente, sin duda alguna. ¿Cómo estuvo ese comentario, maestro, que salió a la luz pública, pero abiertamente, y que todo el mundo lo empezó a manejar, eso de que sin verga no hay violación? Es precisamente lo que te estoy comentando. Es decir, que si no hay cópula, no se puede hablar de violación, se puede hablar, sí, de agresión sexual. Ok. Pero para que podamos hablar de violación, es necesario que haya cópula, la introducción del miembro viril en la vagina o en el conducto anal de la víctima. Y repito, tanto de un hombre como de una mujer, en el caso del conducto anal, por supuesto. Y tan punible debe ser en el caso del hombre como en el caso de la mujer. Lo que también dije y causó escozor es que la problemática sexual es muy compleja. Como te decía hace un momento, mi programa no es un programa fácil. No es un programa dirigido a la masa amorfa, sino es un programa dirigido a gente culta, en donde se tratan cuestiones que no necesariamente son evidentes. Y una de esas cuestiones no evidentes, y que para muchos resultó hiriente, es el decir que en algunos casos la violación es disfrutada por la víctima. Que incluso la literatura especializada, toda, afirma que hay mujeres que solo han llegado al orgasmo cuando son violadas. Esto tiene que ver con el concepto de culpa. El tener relaciones sexuales, el hacer el amor, desde los tiempos de los tiempos, desde el paraíso terrenal de Adán y Eva, hacer el amor se considera un pecado, pecado original. Es por eso que los monjes, las monjas, los sacerdotes, tienen prohibido tener relaciones sexuales. Los católicos en particular. Y entonces siempre va acompañado de una cierta dosis de culpa. No hace demasiados años, un siglo digamos, las mujeres castas, casadas, para tener relaciones con el marido, se ponían una especie de camisón de castidad, de manera que no apareciera nada del cuerpo. Y había solo un orificio por donde el pene pudiera penetrar. Pero que no pudiera haber caricias, no pudiera haber arrumacos. A ese punto se ha llegado. Por lo visto, la cuestión sigue siendo problemática, porque si no, no se hubiera desencadenado este alud de injurias y de nuestros. Es exactamente lo que le iba a preguntar. Ahorita, en estos momentos, hay mucha gente que ha tratado, insisto, de hacer escarnio de su persona. Bueno, los comentarios, por ejemplo, ese del famoso de que sin verga no hay violación, o de que lo que me estaba diciendo hace unos momentos, de que las mujeres tienen orgasmos cuando son violadas. Algunas, algunas, algunas. ¿Esos fueron malinterpretados a su forma de ver? ¿Así lo dijo realmente al aire? Sí, así lo dije, sí, 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 y lo sostengo. Eso, siempre y cuando precisemos. Algunas mujeres, según la literatura, según Wilhelm Reich, según Carl Jung, así sucede. Porque la mujer, si es violada, se deshace de la culpa, se libera. Porque ya no es su responsabilidad, no es su decisión. Te digo, no es un tema trivial, pero no es que se haya malinterpretado, es que son cuestiones de las que es preferible no hablar porque crea crispaciones y crea reacciones no solo frente al otro, sino frente a uno mismo. Lo confronta a uno mismo con su propio goce, con su propio placer, con sus propios instintos y pulsiones. La cuestión es otra, Juan. Este mare magnum, este cabalgata de las furias, puede tener dos orígenes. Uno puede ser espontáneo, puede ser que esto haya surgido así, solo, a través de este fenómeno que es el que deberíamos discutir verdaderamente, que es esta hidra carnívora de las mil cabezas, que son las redes sociales. Ok. ¿Hasta qué punto las redes sociales son encomiables y representan un espacio de libertad? ¿O hasta qué punto se ha convertido en el canal preferencial de la estupidez, del escarnio, como dices tú, en verdaderos cadalsos? Ahora yo le quiero preguntar lo siguiente, maestro. ¿Usted considera que actualmente es víctima de un boicot? Pero me gustaría que me lo comentara después de esta pausa comercial. De acuerdo. Pues ya estamos de regreso, estamos entrevistando. Para ustedes que nos acaban de sintonizar, estamos en entrevista con el profesor, con el maestro Marcelino Perelló. Muchos de ustedes seguramente lo han identificado ya por unas frases muy célebres que emitió en un programa de radio. Una de ellas es, sin verga, no hay violación. Sin embargo, él está aquí para aclararnos precisamente esos comentarios. Y estábamos platicando precisamente en el bloque anterior, maestro, de la forma de la violación, de todo lo que usted ha sido víctima. Le estaba comentando que si usted considera que ha sido víctima actualmente de un complot, incluso por parte de algunos de sus colaboradores, yo tengo entendido que uno de ellos no ha dado ni la cara siquiera. Así es. En la segunda parte de tu afirmación, el que era mi contraparte, mi colaborador más cercano, Javier Platas, no ha abierto la boca. Y te digo, es que es delicado, es aconsejable alejarse del linchado. No vaya a ser que le toque a alguna pedrada. Más bien supo lo que hizo, ¿no? Así es. Pero al mismo tiempo el resto del equipo se mantiene unido, solidario, y como te dije hace un momento, el programa continúa vía streaming. Usted lo conduce también. Sí, 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 tal cual. Con el mismo formato. Todo. Digo, las mismas sandeces, uso el mismo lenguaje procás, y abordo los mismos temas delicados. No necesariamente relacionados con el sexo, sino de todo tipo. Mencionábamos hace un momento el problema este, que tenemos que entrarle en serio toda la gente que nos encontramos en el ámbito de la comunicación. Y esto los concierne a ustedes tanto o más que a mí. Y es el problema de las redes sociales, que se han vuelto un verdadero problema. El caso de Dafne, para no ir más lejos. Yo no tengo claro qué pasó en el caso de Dafne. Lo que sí tengo claro es que se descalifica y se corta de tajo la carrera de un juez, porque concedió un amparo a uno de los muchachos acusados. Sí. Me parece una barbaridad por parte de la judicatura. ¿Cómo puede, sin ningún proceso, sin ninguna explicación? Hasta publicaron las fotos del juez que hizo esa cuestión. Así es. Es como si él no tuviera derecho a juzgar. Él juzgó y concedió el amparo. Porque los delitos sexuales, la violación, el abuso, la agresión, que es lo que yo creo que debería incluirse en el Código Penal, la agresión sexual, son muy difíciles de juzgar. Porque se basan únicamente en el testimonio de una persona. No hay testigos, no hay evidencias. Simplemente basta que una muchacha diga, ¿me violaron? Para que ya no se hable más. El caso reciente de Yaquiri, no sé si lo tienes presente. Terrible, pues. Me violaron. Entonces, incluso ella mató al supuesto violador. ¿Y por qué lo mataste? Porque me quiso violar. Claro. Entonces, quedas libre. Andan en la calle, retosando como ardillita en el parque hundido. ¿Realmente se pueden juzgar estos delitos de esta manera? Es muy delicado. La cuestión sexual es muy delicada. Y las redes sociales no hacen más que agravar ese problema. Facebook y Twitter se han convertido, déjame decirte con todas las palabras, y yo participo en ellas, en hordas de imbéciles, auténticas hordas de millones de imbéciles. Mi página en Twitter, entre otras cosas, desapareció. Yo no sé si fue Twitter la que la quitó del aire o fue hackeada, no sé. Escribí a Twitter pidiéndole explicaciones y su respuesta fue tan elocuente como la de Javier Platas. Ni una sola palabra. Ahora, entonces, regreso a tu pregunta. ¿Se trata de una maquinación? ¿Se trata de un complot, como diría nuestro amigo López Obrador? Como el peje, ¿no? Así es. O es un fenómeno espontáneo. No sé qué es peor, no sé qué es peor. Si se trata de un fenómeno espontáneo, da miedo, da terror que las masas puedan enloquecer de esa manera y se lancen a una cacería de brujas de esta manera. Solo que en este caso, las brujas no serían las perseguidas, sino las perseguidoras. Entonces, aquí las brujas no son las linchadas. No, las brujas son las linchadoras. Claro, exacto. Y a propósito de esto, maestro, le quería preguntar precisamente. Hay una cuestión. Obviamente, toda esta situación causó un problema terrible, terrible hacia su persona, ¿verdad? Hay personas incluso que me he dado cuenta que han afirmado. Por ejemplo, me llamó la atención una específica, una mujer. Que afirma que usted le pellizcó una nalga. Así dijo. Así dijo. Entonces. Sí, y yo le contesté que es una calumnia, que es una mentira colosal. Y que la mujer era una pendeja. O sea, por supuesto. No, 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 yo no sé. No, no, no creo que sea una pendeja. Creo que es una mujer interesante. Interesante y neurótica. Y paranoica. Claro. O sea, no solo no le pellizqué la nalga, sino que ni me acerqué a sus nalgas. Ni a sus nalgas, ni a ella físicamente, ¿no? Claro. No, es una calumnia. Es una calumnia. Es una denostación brutal. Yo soy N, es su uno, porque tiene varios. Tiene probablemente problemas de orden psíquico, no lo sé. Claro. Y qué bueno que nos los aclara, maestro, porque estas situaciones sí se han hecho bastante virales, como usted lo comenta en las redes sociales. Luego también hubo otra situación que surgió y precisamente se la quería preguntar. Dicen que hay unas mujeres, un grupo de mujeres que lo denunciaron ante PGR. ¿Es verdad eso? Así es. Yo sé lo mismo que usted. Efectivamente la noticia existe. Gente de la UNAM, tanto académicas como administrativas, eso dicen. Pero ¿cuál fue el delito que supuestamente...? Eso deberías contestármelo tú a mí. Yo no sé. Lo que ellos alegan es incitación al delito. Apología del delito. Como si yo hubiera dicho en algún momento que violar era bueno o que pellizcar nalgas era aconsejable. En ningún momento dije eso. Lo reafirmo de manera concreta. Se trata de agresiones intolerables. Claro. Tanto el pellizcar nalgas como los grados superiores de la agresión sexual. Pero cuando digo tampoco hay para tanto, quiero decir, no es un crimen. No mataron a nadie. No lo comparemos. Claro. En países donde la pena de muerte existe, como en Estados Unidos, se condena a muerte a los violadores. Y yo digo, está fuera de rango, son unos cuáqueros, no puede ser. Maestro, si me lo permite, vamos a una pausa y regresamos con esta plática que se está poniendo más candente. Bueno, pues regresamos con ustedes. Para que él, de viva voz, nos diga cuáles fueron esas confusiones. Maestro, y precisamente le quería preguntar también. ¿Qué va a hacer usted en contra de esas personas que lo están calumniando constantemente? Por ejemplo, en el caso de esas mujeres que lo están denunciando ante la PGR, que no hay una, digamos que un sustento, me lo comenta usted, que no hay un delito real. ¿Qué podría pasar? ¿Qué va a hacer usted al respecto? Es que no sé qué es lo que va a pasar. No sé si la PGR va a admitir a trámite la denuncia. Yo supongo que no hay sustento, en efecto. Es decir, empezaríamos a introducir de manera grave en la convivencia entre los mexicanos y en la legislación mexicana, el delito de opinión, en donde hablar se vuelve peligroso, en donde debe uno andarse con cuidado porque puede ser encarcelado por haber dicho determinadas cosas. Y yo creo que uno de los factores fundamentales de la civilización, desde la Revolución Francesa y sobre todo desde la Revolución Mexicana, es la libertad de expresión. Sin duda alguna. Aunque aquello que se exprese desagrade a algunas personas. No es necesario que te recuerde la famosa frase atribuida a Voltaire, estoy en contra de lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Claro. Y yo creo que esa debe ser la consigna que rija las relaciones entre los hombres y las mujeres en el mundo y en particular en nuestro país. En frente de esta demanda judicial, no sé qué sucederá. Si me vuelves a invitar después de... Claro que sí, con mucho gusto. Usted sabe perfectamente que aquí va a ser su espacio. Sí, ya sea que venga yo aquí o vengas tú a la cárcel a entrevistarme allá. Esperemos que no suceda así, ¿verdad? Ahora, maestro, me gustaría también preguntarle cómo vive Marcelino Pereyó en la calle cuando la gente lo ve, sobre todo las mujeres, ahora que está sumergido en este huracán. Sí, en fin, déjame decirte algo, Juan. El otro día se me echó encima a una buena mujer en la librería Gandhi. Fui a comprar un libro y dice... Lo resolvió. Tú eres Marcelino Pereyó, sí. Misógino, ¿cómo es posible que admitan en esta librería un misógino? Expúlselo inmediatamente. Y los vendedores y el gerente no supieron si correrla a ella o correrme a mí. Al final acabó saliéndose ella y tuvo la mala suerte de encontrarse en la calle con mi esposa, que tiene pocas pulgas, y le dijo hasta de lo que se iba a morir. Sí, me imagino. Pero sí sucede, pues, sí pasa. Y te diré, es un poco contradictorio. Por supuesto, me duele. Pero me duele no que las masas amorfas y paleolíticas se me echen encima. En fin, hay a ellos. Hasta me hacen un favor y me ponen al nivel de Galileo, de Chorano Bruno, de Sócrates. Ya soy uno más de los grandes linchados en nombre de la verdad, sin quererme comparar con ellos. Pero me duele que algunos amigos y amigas que yo consideraba muy cercanos y entrañables también se hayan... Se hayan alejado. Pronunciar, se hayan alejado o definitivamente hayan preferido acusarme y denostarme. Eso duele. ¿Sus hermanos? ¿Tiene hermanos? ¿Tiene hermanas usted? Sí, sí, sí. ¿Los parientes cercanos qué le dicen? No, por ahí no ha habido ningún problema. No menciona nada. No, sí, 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 están a mi lado. Sí, cómo no. Quiero sí dejar sentado y de la manera más clara posible que les pido sentidas disculpas a todos aquellos que puedan haberse sentido agraviados por mis comentarios y que se hayan sentido sinceramente ofendidos. No quisiera haber causado ninguna ofensa y sinceramente, de nuevo lo digo, les pido disculpas. Ahora bien, de ninguna manera le pido ningún tipo de disculpas ni excusas a aquellos que me han denostado, que me han insultado, que me han calumniado. De mala fe. Y regresando un poco al punto del que me preguntaba hace un momento, de si esto había sido espontáneo o se trataba de una maquinación. Déjame decirte que me quedé, me desvié de la conversación, te estaba diciendo, no sé qué me preocupa más. Si que esto haya sido un fenómeno espontáneo, automático, a través de las redes, o haya habido en efecto una celada, una maquinación intencionada para hacerme callar. Y hay elementos a favor de esta segunda hipótesis. Los más perspicaces de la gente cercana a mí afirman que la teoría válida es esta, segunda. Que no, que esto no ha sido simplemente inocente, sino que hay intereses ocultos y muy precisos detrás de este linchamiento. En particular, se habla de dos personajes oscuros. De donde habría salido el vórtice de esta cabalgata de las furias, como te decía hace un momento. Uno de estos dos personajes oscuros es una tal Polimnia Romana. Es una mujer, te digo, sombría, de la que no se sabe muy bien. Ella estuvo con López Obrador, fue una de las gacelas, como le llamaban, de López Obrador. Se pasó con López Obrador del PRD a Morena. Después, por alguna razón, se pasó de Morena al Partido Verde. Afirmando siempre que ella no quería meterse en política. Y no sé cómo consiguen no meterse en política haciéndola de saltimbanqui de esta manera. ¿Qué piensa hacer usted ahora contra estas dos personas, contra Polimnia Romana y sobre todo con Julio Astillero? Julio Hernández, ahora ustedes lo deben de conocer porque es un colaborador de la jornada. Así es. De momento no puedo hacer otra cosa que denunciarlo públicamente, porque no tengo los pelos de la burra en la mano. Pero voy a estar atento, por supuesto. Y cuando haya algún tipo de elemento más sólido, actuar y responder. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Eso es importante asegurarlo. Pero no le pido disculpas a todos aquellos que me han denostado, calumniado, difamado. Aquellos que han hecho, como dices tú, escarnio de mí, de manera baja, indigna. A ellos no les pido disculpas. Al contrario, los denuncio, los exhibo públicamente como personas de baja ralea. Y lo que te decía hace un momento es fundamental. Y es que si permitimos que este caso sea ejemplar, la historia cultural de nuestro país puede empezar a cambiar. Es decir, si esto se resuelve de manera positiva y no va más allá, se habrá sentado el precedente de que en México se puede hablar. Si al contrario, resulta que esto va más en un sentido o en otro, habremos sentado el otro precedente, el antiprecedente, del cual México es un país en el que no se puede hablar libremente. En el que hay que cuidar lo que uno anda diciendo. Profesor, pues, ¿algo más que quiera usted agregar? No, únicamente sí, agradecer a los radioscuchas, a los colaboradores, a los familiares, a todos aquellos que pese a la tempestad se han mantenido al lado de mí y han sido cálidos y solidarios conmigo. Eso para mí vale un emporio. Y también a su esposa, digo, porque ustedes que no la ven, pero está detrás de cámaras observando aquí la entrevista. Así es, así es. Y a todos ellos, cada uno de sus palabras de aliento, de sus abrazos, vale lo que mil de los insultos y de nuestros. Entonces, eso no tiene precio. Es en los malos tiempos donde uno conoce a los buenos amigos, a la gente con la que puede uno contar. Y eso puede dejar de ser una enorme satisfacción. Claro. Pues, maestro, le agradecemos su presencia en este espacio. Cuando usted guste, las puertas, por supuesto, están abiertas. Y a ustedes, amigos, los esperamos la próxima emisión. ¡Gracias! ¡Gracias! Guatanka.tv La televisión irreverente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!